Bueno, hablamos ahora de lo que va a suceder esta semana en el Congreso y concretamente en el día de mañana donde están puestas todas las miradas, ¿no? De cara al acuerdo con los holdouts, en el día de mañana, Gustavo Silvestre, momento de votar, ¿no? Buenos días, Javier, Daniela. Bueno, mañana día D en la Cámara de Diputados y yo creo que por lo que el propio gobierno viene diciendo, planteando es esto o el caos, pareciera que es el día D para el gobierno de Mauricio Macri. Realmente es inconcebible que hace un gobierno y un presidente que plantee esto o el caos, no hay plan B. Cuando un gobierno tiene que tener plan B y tiene que dar certidumbres, sobre todo porque ahora vamos a hablar de lo que nos referimos, que es la cesión por el acuerdo de los fondos buitres, cuando desde la misma oposición, desde el Frente Renovador, han estado durante el fin de semana repasando muchas encuestas que les llegó a Sergio Massa y a los referentes del Frente Renovador. Todas están marcando expectativas muy negativas para los próximos meses de la República Argentina, sobre todo en el tema económico, porque me parece que el propio gobierno las ha generado. En vez de crear expectativas favorables, está todo el tiempo pareciera creando expectativas negativas. Y en esto, mañana, esta reunión que el presidente ha dicho, es esto o el caos, bueno, me parece que hoy es un día. A ver, ahora están en la Cámara de Diputados, emisarios de Prat-Gay, hablando con los bloques más afines. Va el secretario de Finanzas y también el asesor legal, porque no pasemos por alto gato, lo que pasó el fin de semana. Bueno, eso es lo fundamental. En la Cámara de Apelaciones. Lo que dicen en el Frente Renovador, que la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, lejos de traer certidumbre, crea muchas incertidumbres hacia el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Si los fondos buitres no podrían nuevamente reabrir juicios multimillonarios para la República Argentina. Nadie puede dar esa certeza. Por eso están convocando para el próximo miércoles al Procurador del Tesoro, que es la persona que tiene que ir a los diputados y decirles, miren, va a pasar esto o no va a pasar nada. Pero hoy hay mucho más incertidumbres que certidumbres sobre lo que puede pasar en el futuro. Entonces, ahora... Perdón, Gato, lo que dicen es, allá lo que pidieron es que no se le levanten los embargos a la Argentina, aún votando las leyes, cerrojo y de pago sobrado. No, lo que medio... A ver, es difícil... Y además lo que es bastante bochornoso, que la justicia estadounidense le esté marcando al Congreso argentino y a los parlamentarios argentinos lo que deben hacer. Porque la justicia ahora, la Cámara de Apelaciones dice, primero levantan la ley cerrojo y después vamos a ver... Porque ahora está, la Cámara de Apelaciones lo que dice es contrario a lo que dijo Griesa. Condicionando. Condicionan. Condicionan a los parlamentarios argentinos. Primero voten ustedes, después vamos a ver qué es lo que resolvemos. Y esto es lo que ha traído mayor preocupación, sobre todo al Frente Renovador. A las 9 estaba esta reunión de emisario. A las 11, Sergio Massa recibe los informes de Martín Redrado, de Guillermo Nielsen y de Madcud... ...sobre la interpretación que tienen los economistas del Frente Renovador sobre este acuerdo. Y a la tarde va a haber reunión de bloque. Seguramente mañana dan quórum, pero me parece que van a cambiar un poco las posturas. ¿Por qué? Porque nadie quiere quedar pegado a las incertidumbres que se abren al futuro. Porque los que acompañen esto también van a ser corresponsables de lo que pueda ocurrir en el futuro. Si no se puede garantizar hoy que en el futuro queden despejados futuros juicios a la Argentina, ¿y quién se hace cargo en un futuro no muy lejano que se puedan reabrir juicios multimillonarios? Bueno, ese es el punto también, teniendo en cuenta eso. Lo que dijo Mauricio Macri, que lo reafirmó ayer en una entrevista con Luis Majul, al sostener que si no se acuerda con los hold-up, es decir, si no se votan en el Congreso para levantar las leyes de cerrojo y de pago soberano, es el ajuste o hiperinflación. Pero esto crea mayores expectativas negativas en la economía. Un presidente que dice, seto, no tenemos plan B... Pero está bien, pero ¿es verdad que puede pasar esto? Bueno, como puede pasar, puede pasar. Pero para, te pregunto esto. ¿Puede pasar? Suponete que se vota el favor. ¿Puede haber hiperinflación o ajuste? ¿Y quién garantiza que votando el acuerdo lleguen las inversiones? Ningún gobierno va a querer nunca tener hiperinflación y ajuste, me parece, ninguno de los dos, de hecho, un poco los esfuerzos de este gobierno están puestos en este sentido, es decir, en el sentido contrario a lo que sería supuestamente un ajuste. Quiero decir dos, tres cosas. Primero, ajuste ya tenemos, no es que podíamos tener. Ya tenemos y quizás para la economía un poco la pregunta es, bueno, incluso así llegáramos a un acuerdo con los holdouts, así la Argentina llega a financiarse en los mercados financieros internacionales, bueno, de todas maneras también podría haber medidas, porque obviamente que esto, 15 mil millones de dólares más o menos, no hacen la diferencia cuando vos tenés un Estado que en gastos corrientes, que este fue el Estado que recibió el gobierno actual, en gastos corrientes genera un déficit de 5 puntos del producto o de 7 puntos del producto, es decir, las cuestiones son mucho más profundas que si logro financiarme o no. Ahora, dicho esto, ¿qué está pasando en este momento? Hay quienes hacen un análisis más político, me parece que un poco la redacción del presidente ayer fue a la política, es decir, vamos a presionar un poco a los legisladores para que esto salga. Y sobre todo a Massa. Si no sale, ¿qué pasa? Sobre todo a Massa, porque ayer por primera vez el presidente se diferencia de Massa, dice, bueno, Massa está en la cortita, que no, a ver, que eso no trae tampoco un buen augurio de la relación hacia el futuro. No, pero yo lo que digo, Gustavo, es lo siguiente, ¿qué pasa en los Estados Unidos en este momento? La Cámara de Apelaciones hace lugar a una apelación que hicieron... Los fondos buitres. Los fondos buitres. Los fondos buitres, sobre todo Paul Singer. Paul Singer. Que dice, bueno, la verdad que yo, este acuerdo que la Argentina está cerrando, lo que necesito es más tiempo, no admito que sea el 14 de abril. Entonces presenta ese recurso, se lo aceptan en la Cámara, pero la Cámara, siempre que ha tomado una decisión, ha sido en la línea que la tomó Griesa. Es decir, nunca la Cámara falló otra cosa que lo que falló el juez Griesa. Y el juez Griesa en este caso, ¿qué dijo? Bueno, le vamos a hacer lugar a la Argentina, si derogan las leyes de pago soberano, la ley se arroja, y presentan una oferta y le pagan a los fondos. Es decir, lo que podría la Cámara fallar finalmente, es lo mismo que seguramente ya falló el juez Griesa. Es decir, por ahí no habría sorpresas. Es decir, es una cuestión casi, se diría, de sentido común y de lógica dentro de lo que es la Corte Suprema, ¿no? Y también la Corte de Apelaciones de allí, de los Estados Unidos. Pero el Gato recién explicaba que esto podría hacer cambiar a algunos legisladores de opinión. Bueno, es una cuestión más política. El asesor legal del Ministerio de Economía, porque el asesor legal es el que tendrá que explicar cuáles son los alcances o los peligros que quedan. Pero más que el asesor legal, que lo tiene que explicar también el asesor legal, lo tiene que explicar el Procurador del Tesoro. Porque el Procurador del Tesoro, que es el abogado del país, es el que tiene que decir, ¿hay certidumbre o no? ¿Qué tipo de negociación? Además se han conocido durante el fin de semana detalles que hacen más engorroso el acuerdo, ¿no? Se van conociendo cada vez más detalles que, por ejemplo, lo que se lleva Paul Singer y los abogados, bueno, es bastante, ¿no? Es un acuerdo bastante desvantajoso para la Argentina. Gato, y te referís a los diputados de masa, ¿no? El Frente Renovador, en realidad, vos decías, algunos pueden cambiar de opinión. Para el viernes pasado, aparentemente, ya se votaba y se votaba a favor. Bueno, lo que me parece que muchos están pidiendo ahora es que se postergue un poco la sesión. Lo está pidiendo ya el Frente para la Victoria. Sí. Y otros legisladores podrían. Me parece que igualmente mañana van a ir y dan quórum. Pero, reitero, hoy a las 11 masas se reúne con Redrado, con Nielsen y con Madcult para ver qué les informan ellos sobre este acuerdo. Lo que dicen del Frente Renovador es que la decisión de la Corte de Apelaciones genera más incertidumbre hacia el futuro. Es decir, que van a firmar ellos, van a ser corresponsables también de algo que no se sabe que puede pasar en el futuro. Nadie garantiza, o estoy equivocado, Julián, de que en el futuro se puedan reabrir juicios multimillonarios para la Argentina. Lo que un poco explicaba en el fin de semana quienes forman parte del estudio de abogados, el mismo estudio de abogados que representó a la Argentina en los últimos años, es que es muy poco probable realmente que aquellos que se avengan a un acuerdo con la Argentina, acreedor y deudor, respectivamente, después puedan volver a litigar y que algún juzgado les reciba justamente esa acción. ¿Por qué? Porque si vos ya llegaste a un acuerdo y cerraste ese acuerdo, por más que te hayas quedado con bonos, las posibilidades de litigar contra la parte contra la cual vos ya cerraste el acuerdo son muy bajas y muy menores y habría que ver qué juzgado te acepta justamente lo que es ese pedido. Entonces, ahí sí la posibilidad, y sí, la probabilidad siempre está. La pregunta es, bueno, si hay algún juzgado que te va a recibir justamente ese pedido. Puede haberlo. Podría haberlo, pero la realidad es que las probabilidades son muy bajas realmente. Julián, ¿hablamos también del dólar esta semana? Hablemos, porque el dólar es tema y va a ser tema creo los próximos días también. Bajó mucho la presión sobre el tipo de cambio. Hubo un acuerdo que se cerró el día jueves entre los exportadores y el gobierno. ¿Qué le pidió el gobierno? Señores, necesito 7 mil millones de dólares ahora, no dentro de un mes. Necesito ahora porque justamente ahora no hay oferta. ¿Qué dijeron los exportadores? Miren, les vamos a adelantar el 25% de lo que se llama la cosecha gruesa, que es la que empieza a venderse dentro de tres semanas y que generalmente le aportan 28 mil millones de dólares al mercado cambiario. Entonces, una parte de eso, un 25% aproximadamente, va a empezar a entrar a partir de esta semana y eso descomprimió el día viernes lo que fueron las cotizaciones. Llegó a cotizar el dólar 15 pesos con 20, 15 pesos con 25. Se calcula que esta semana va a estar en torno a los 15 pesos, que podría incluso cotizar por debajo. Y allí la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar una vez que se frenen nuevamente la liquidación de las exportaciones? Teniendo en cuenta que esto ya pasó una vez, cuando los exportadores ya habían vendido unos 5 mil, 5 mil 200 millones de dólares, se calcula, en el mercado cambiario en la primera parte, cuando se levantó el cepo cambiario. Así que ahí va a estar, me parece a mí, todas las miradas. Llega en un momento clave, donde el gobierno sabe que en este caso no cuenta con oferta y la demanda viene creciendo. Y por ende, la verdad que le hace mucho ruido que el dólar cruce los 16 pesos. Incluso reaccionó bastante firme el presidente Mauricio Macri en su momento, diciendo, miren, la verdad que no quiero que el dólar cruce la barrera de los 16 pesos. La presión del mercado está, está bastante vigente. Y por supuesto que lo que miran los agentes económicos, que somos todos, es no solo cuánto está el dólar, sino también cuánto llevas de inflación. Que hay que ver si los niveles están dando para marzo un nivel entre 3 y 3,5% para el mes, que es una tasa realmente muy elevada. Y también qué pasa con las tasas de interés, que aquí sí el desafío que tiene el gobierno actual es sostener las tasas bien arriba y que eso no te impacte en la economía, que no te genere un enfriamiento justamente en lo que son los emprendimientos económicos. La verdad que es muy difícil de hacer. Históricamente, cuando uno levanta la tasa de interés, la economía sufre, por eso se trata de no hacerlo. Y de hecho hay hasta cierta divergencia dentro del directorio del Banco Central, porque hay directores que dicen, mire, la verdad que queremos tener la tasa arriba porque queremos frenar al dólar. Y hay quienes dicen, mire, la verdad que no, no queremos que la economía sufra. Y de hecho lo que buscaríamos es bajar la tasa de interés para que la gente se vea tentada a invertir en la economía y no invertir en tasa. Esta es un poco la idea. Bien, bien, bien.